Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Valeria Pérez y bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos en Panamá. Estamos en un hotel súper bonito que se llama Westin Playa Bonita. Y vamos a estar aquí un poquito más de un mes, así que si quieren acompañarme a conocer Panamá, comencemos con el video. Panamá Están llenando aproximadamente con 25 mil millones de litros de agua. ¿25 mil millones? ¡25 millones! Chicos, la verdad es que ya llegamos al canal, pero estamos esperando a que pase un barco, porque hace un rato pasó uno, pero la gente no nos dejó ver nada. Ahora estamos en un museo del canal de Panamá, y está bastante cool. ¡Vamos! 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 ¡Vamos manejando un barco! ¿Qué fue eso? ¡Abre un tiro! ¡Abre un tiro! ¡Ah! ¡No! Hola, chicos. El día de hoy vamos a ir a un lugar que se llama Gamboa. Hemos llegado a Gamboa. ¡Está muy bello! ¡Está muy bello! ¡Abre un tiro! ¡Vamos! EstullBo��고! Hola chicos, hoy es mi último día aquí en Panamá y vamos a ir a visitar un lugar que se llama Casco Antiguo así que acompáñenme Hola chicos, ya llegamos a Casco Antiguo Ahorita subimos a una especie de bar-lounge que tiene una vista super padre Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo hoy ya me voy de Panamá y no se les olvide suscribirse, darle like, comentar y les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción Nos vemos en un próximo video, chao